El grado de 10, 11 años con el equipo de Tigres es algo extraordinario porque es muy difícil que en el fútbol mexicano se dé ese tipo de circunstancias. Sin embargo, yo creo que los tiempos y los procesos también llegan a su fin. No en las formas a lo mejor que quisiéramos, pero creo que se dan las situaciones. Entonces, que lo que ha hecho él ha sido magnífico a través de su carrera y que a lo mejor creo que en los tiempos en que se están dando estas circunstancias de la salida de él, eso es lo único a lo mejor que queda medio empañado en su trayectoria con este equipo de Tigres. Hemos tenido muchas confrontaciones en los diferentes equipos, en clásicos, que han sido experiencias fantásticas, pero con un respeto y una relación enorme. Estos años lo que hizo Ricardo, pues queda latente para todo mundo lo que hace Tigres con la institución, de darle continuidad y no un continuismo, sino siempre respaldando al técnico, siempre respaldando a la institución y contratando jugadores que le puedan permitir tener ese crecimiento que lo ha llevado hasta el día de hoy a ser lo que ha sido.